El Museo de Louvre es el museo de arte más visitado del mundo. Es famoso por sus obras maestras como la Yoconda de Leonardo da Vinci. Su apertura en 1793 significó el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes, como la monarquía, la aristocracia o la iglesia, a galerías de propiedad pública. Su colección de esculturas abarca desde Mesopotamia y Egipto hasta el Neoclásico, incluyendo obras como el Código Amurabi, que es una de las leyes más antiguas y tiene escritura cuneiforme, los gigantescos toros alados y otros ejemplos maravillosos de Mesopotamia, como estos azulejos, relieves, frisos, y capiteles de la ciudad de Persépolis, construida hacia el año 500 a.C. De Egipto, la pieza más célebre es el escriba sentado. Pero quizás el área más visitada es la de las antigüedades griegas y romanas, en la que recibe a los visitantes la llamada Victoria de Samotrasia, que representa a la victoria alada descendiendo de los cielos para coronar a los vencedores, y aunque su cabeza y brazos se han perdido, demuestra el grado de perfección al que llegaron los griegos. Pareciera que el viento choca a gran velocidad sobre el cuerpo de la victoria, haciendo que su vestido se pegue totalmente al cuerpo, mostrando incluso el ombligo. Después de ver esta escultura, se pueden observar algunos ejemplos de la época arcaica, como la Venus de Aucerre, con influencia egipcia, cuyo cuerpo pareciera una columna, y sus manos están muy unidas al cuerpo. O la cabeza del llamado caballero Rampán, que tiene la característica sonrisa de la época arcaica, y los cabellos como si fueran cordones. Es interesante observar que aún conserva pigmentos de la época. Estos cuerpos que muestran los músculos en forma estilizada, también pertenecen a la época arcaica. Esta maqueta muestra cómo era el templo dedicado a Zeus en Olimpia, donde se hacían los Juegos Olímpicos. Y es que este museo conserva algunas metopas originales que ornamentaban este templo. También se exhiben algunas monedas griegas de distinto valor, pero para los visitantes, la pieza de mayor valor es esta, como lo dicen las imágenes. Brobeando un poco sería como la monalisa griega, por su fama y número de copias en el mundo. Algunos especialistas dicen que con su mano derecha pudo estar sosteniendo el velo que le cubría, y con la mano izquierda un espejo para reflejar su rostro. Mide dos metros con once centímetros de alto, y fue creada entre los años 130 y 100 antes de Cristo. Muy probablemente representa a Afrodita, llamada Venus por los romanos, la diosa del amor y la belleza. Muy cerca de ella se encuentra una obra del siglo I a.C., la Venus de Arlés, que sostiene una manzana en la mano. Mide un metro con 94 centímetros. Frente a ella, una copia de la Afrodita de Cnido de Praxiteles, hecha en el siglo II a.C. Eros tensando el arco, es una copia del lísipo hecha entre los años 370 y 318 a.C. La llamada Suplicante Barberini, es una copia de un original griego de época clásica del año 420 a.C. Estas salas muestran copias de originales griegos, sean hechas por griegos o en tiempo de los romanos. En las obras que aquí vemos, los escultores siguieron especialmente los cánones de Policleto, Praxiteles y Lísipo, los más importantes de la etapa clásica. Ares Borghese, copia romana de un original griego del siglo II. Hermes desatándose una sandalia, copia romana de un original griego de Lísipo. Atenea la pacificadora, o llamada también Atenea Matei, escultura romana del siglo II d.C. Palas Atenea de Belletri, copia romana de un original griego, siglo I d.C. El Apolo de la Lagartija de Praxiteles es una copia del siglo I o II a.C. El suplicio de Marcias es copia romana de un original griego del siglo II a.C. Niño con su oca, copia romana de un original griego del siglo II. Artemisa o Diana la Cazadora, también conocida como la Diana de Versalles, es una copia romana de edad imperial de un original griego. Los romanos siguieron las enseñanzas de los griegos e hicieron muchas copias de su obra, pero también hicieron nuevas resaltando el realismo y naturalismo y no ya el idealismo griego. Esta escultura representa al río Tíber con la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Centauro flechado por el amor, escultura romana del siglo II d.C. Según la mitología, Hermafrodita era hijo de Hermes y Afrodita, pero cuando rechazó las insinuaciones de la ninfa Salmasis, ella aclamó venganza a Zeus y pidió que fundiera sus cuerpos en uno solo, quedando con las voluptuosas curvas femeninas y los genitales masculinos. Esto es lo que causa sorpresa a los visitantes. El Hermafrodita adormecido pertenece al periodo imperial, es copia de un original griego. Fue descubierto en Roma en 1608 cerca de las Termas de Dioclesiano. El colchón donde descansa fue encargado a Bernini en el siglo XVII. De la misma época, obra romana de Sileno Ebrio, quien educó a Dioniso Obaco durante su infancia. Sileno con Dioniso Niño, copia romana de un original griego del siglo IV a.C. Inicialmente se representó a Sileno como sátiro, con cola de caballo y rasgos animales o toscos, pero posteriormente la cola ya casi fue imperceptible y se le representó salvajemente hermoso. El realismo se puede observar claramente en esta cabeza que representa a Sócrates con claras líneas de expresión, o en esta otra que representa a Platón con las mismas líneas. En la mitología griega y romana, las Cárites o Gracias eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad. Sus nombres eran Mientras observamos estas otras esculturas, recordamos que la escultura griega generalmente representaba personajes de la mitología, dioses y héroes. La de los romanos añadió la de los Césares y personajes importantes. Los romanos conservaron los mismos dioses griegos pero cambiaron sus nombres. A Zeus le llamaron Júpiter, a su esposa Hera, Juno, a Atenea, Minerva, a Apolo, Febo, a Artemisa, Diana, a Dioniso, Baco, a Afrodita, Venus, a Ares, Marte, a Poseidón, Neptuno, a Hermes, Mercurio y a Eros, Cupido. En el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano mandó a hacer varias esculturas en honor de su amante, Antino, y lo presentó como Dios. Aquí lo podemos ver como el dios Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses, con túnica corta de caminante, el típico casco y su caduceo en la mano derecha y en esta otra como Dios egipcio. A los Césares se les solía representar desnudos como dioses o con armadura como militares. Este es Tito, quien destruyó Jerusalén y su templo y con el botín mandó construir el Coliseo de Roma. y este domiciano, su hermano, que le sucedió y gobernó entre los años 81 y 96 después de Cristo y es considerado uno de los emperadores más odiados por su crueldad. El museo también conserva relieves o esculturas con animales y monumentos funerarios. ¡Gracias!